Noticiero, enlace Magazine Informa Daniela González que es mi compañera y yo ninguna de las dos tenemos una trayectoria política extensa somos ciudadanas inconformes con la forma de gobierno la forma en que se han llevado las cosas en el país somos ciudadanas que nos cansamos de ser activistas de redes sociales y de no tener una voz real en la sociedad, que se nos escuche nosotros estamos luchando porque realmente la voz del joven y del ciudadano sea escuchada porque hay muchos ejemplos, hay muchas cosas que podemos decir y queremos trabajar en conjunto también con los grandes porque tenemos mucho que aprender de ellos somos un partido incluyente ahora está usted bien informado no puede ser posible que en estas votaciones se espera solo el 43% de los votos y solo, eso quiere decir que menos de la mitad de la ciudadanía va a escoger el gobierno que va a tener una de las principales estrategias que queremos tener como partido es llegar a todos aquellos jóvenes que están cansados y que creen que es lo mismo, que no hay nuevas oportunidades que no hay nuevas alternativas si la gente no sale a votar es porque está cansada de lo mismo nosotros queremos ser un vínculo entre la gente o ayudar con el gobierno yo he leído las propuestas de mis demás compañeros y no hay propuestas malas la verdad es que todos tenemos más o menos la misma idea porque las necesidades que surgen en el Estado son muy parecidas es la migración, es el empleo, es la falta de oportunidades ahora sí que contestando un poquito la pregunta del compañero hace rato sobre la migración bueno, ahora sí que te lo digo yo como ciudadana a mí me tocó también tener la oportunidad de salir de Durango en su momento y eso me hizo crecer tremendamente ¿por qué? porque me di cuenta cuáles eran las formas de gobierno en otros países cuáles eran las formas de vida cuáles eran las diferentes cómo todos tenemos diferentes razones diferentes culturas y cómo reaccionamos diferente y la verdad es que yo amo mi Estado al igual que Dani somos originarias de aquí queremos realmente ver un cambio y hemos tomado ejemplos de otras lugares en el caso de toda la migración que se da a mí me, yo lamento mucho toda la fuga de cerebro que se va por la falta de oportunidades por el hecho de que se vienen por ejemplo el gobierno trae maquilas a Durango las maquilas te dan 30 buenos empleos y el resto son empleos con salarios mínimos que no te dan oportunidad una de las principales propuestas que nosotros queremos hacer es el autoempleo las cooperativas el que haya la oportunidad de que todos tengamos un negocio que ahora sí que ha venido la globalización a afectarnos de manera muy fuerte ¿por qué? porque los mismos ricos se hacen más ricos y los pobres nos hacemos más pobres entonces la brecha ha venido a crecer y la educación ha sido un factor de los más importantes para esto yo creo que la educación de ahí ya se todo no hay buenas ni malas escuelas hay buenos y malos estudiantes creo que en la medida que uno busca sus oportunidades las va a obtener ahora en el caso de México en el caso de México tenemos muchísimas oportunidades el problema es que la ley no es aplicada nosotros queremos ser de los principales ahora sí que vigilantes en que la ley sea aplicada en el caso de la libertad de expresión tenemos una ley tremendamente buena acerca de la libertad de expresión pero a la hora de aplicarla no la aplicamos como se debe de aplicar ahora yo invito a la ciudadanía a que nos dé una oportunidad no no te digo vota por un partido te digo vota y piensa tu voto y no tiene que ser por el partido esto tiene que ser por el partido con el cual tú te sientes identificado y que sepas que lo que propone te lo va a cumplir porque a la hora que todos estamos en campaña todos podemos decir cosas bonitas pero el hecho está en que los hechos se lleven a cabo que la ciudadanía realmente obtenga lo que está pidiendo que son oportunidades que es empleo que aquí en Durango tenemos uno de los estados más ricos del país tenemos minería tenemos agricultura tenemos ganadería tenemos muchísimos recursos por los cuales nos podemos valer y sin embargo tenemos una tasa muy alta de madres solteras incluso de suicidios de muchas cosas o sea la salud no solamente es física es psíquica y es mental entonces creo que hay una gran labor por hacer tenemos mucho trabajo y ahora sí que todos los los candidatos estamos dispuestos a ensuciarnos las manos como debe ser y acabarnos las suelas de los zapatos como dice el finiro y ponernos a recoger la ciudad porque esta campaña es una campaña de tierra y es una campaña de ciudadano-ciudadano ¿el hecho de ser vigilantes implica que también van a promover ustedes algún tipo de denuncia en caso de detectar alguna anomalía? por supuesto ahora está usted bien informado